Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Emoción no es precisamente el adjetivo con el que denominamos a los grandes premios de Rusia históricamente, pero sí es el adjetivo que puede ser utilizado este fin de semana por fin en él. Y es que nos espera, seguramente, una clasificación, una carrera, con más coches en menos espacio de tiempo. Y mira que ya hemos vivido clasificaciones en las que se ha pasado a Q3 por milésimas, clasificaciones en las que el cuarto o el séptimo se ha decidido por escasas milésimas, pero ahora es que hay más pilotos que nunca hay metidos de toda la temporada. Vamos con la previa a la clasificación y ahí tenéis los primeros datos significativos en pantalla. Y es de los libres 2 la diferencia de 2020 a 2019. Y aquí hay muchas escuderías que se quedan con el culo al aire. Vemos que Williams ha sido la que más ha mejorado. El año pasado el Gran Premio de Rusia fue una calamidad y se ve cómo han progresado de un año para otro. La historia ha cambiado de un modo radical. Vemos que Alfa Tauri ha mejorado casi, bueno, se acerca al segundo, 0,7 segundos. Y esto ya nos deja entrever que el problema precisamente en Red Bull no está en el motor Honda, porque el motor Honda es competitivo y a Alfa Tauri le hace avanzar, porque el coche del año pasado a este chasis aerodinámica ha avanzado. McLaren es la tercera que más ha progresado con medio segundo. Renault más o menos también se mueve en esas cifras, cifras que tienen bastante mérito. La escudería Mercedes ha mejorado tres décimas, pero bueno, teniendo en cuenta que el año pasado ya era casi la más rápida, pues también tiene mérito el continuar mejorando año tras año y teniendo en cuenta que la vuelta de botas en el último sector no ha sido la ideal. Racing Point ha mejorado una décima, esto es sorprendente y nos dice que en los libres 2 han estado escondiéndose bastante. Creo que habrá mucho más que mejorar el día de mañana. Alfa Tauri ha empeorado una décima, que teniendo en cuenta lo que es el conjunto global de la temporada y que Alfa Romeo Haas y Ferrari suelen ser siempre los que más empeoran por el motor Ferrari, no está tan mal. El equipo Haas ya se va acercando al medio segundo, lo cual ya está peor. Quiero decir que su coche no ha mejorado muchísimo del año pasado a este, pero lo que más le lastra es el motor. Y aquí vemos ya el acabose, vemos a la escudería Ferrari que ha empeorado del año pasado que estaba peleando por la victoria, estaba peleando por la pole, estaba peleando por los mejores tiempos, ha empeorado 1,5 segundos. Es una locura el ver una diferencia tan grande de un año para otro. Es cierto que son los libres 2, pero mañana en clasificación nos vamos a encontrar con algo similar, porque el año pasado hicieron la pole. Pero, y esto es noticia, lo peor no es Ferrari, lo peor es Red Bull, 1,8 segundos. Es verdad que la vuelta de Max Verstappen no ha sido buena, que si hubiera conseguido una vuelta buena, pues cinco décimas casi se podrían mejorar, pero aún así se quedaría a 1,3 segundos del tiempo del año pasado. Y Ferrari tiene esa explicación de lo que ha ocurrido con la FIA, de su motor, los problemas por su monoplaza también son muy evidentes, pero en Red Bull qué excusas hay realmente, no hay líos con la FIA. Vemos que el motor ha progresado, vemos que el Alfa Tauri es el segundo coche que más ha progresado de un año para otro en este circuito, entonces la excusa del motor no vale, no sirve. Les han dejado, estos datos de Hanna Red Bull con el culo al aire y nos vuelven a decir una vez más, estos en los libres, mañana lo veremos también en la clasificación, que Red Bull y Ferrari no han hecho su trabajo. Es que Mercedes este año, que lo está, porque Mercedes siempre está rozando la excelencia, pero Ferrari y Red Bull no han sido capaces de seguir ese camino, no han sido capaces de evolucionar, ya no a la altura de Mercedes, sino de un año para otro. Es que han involucionado y vemos en Red Bull un coche que se parece más a un Alfa Tauri que lo que debería ser un Red Bull y que se han metido de lleno en la lucha con estos coches, con coches que sí que han progresado con McLaren, con Renault, incluso con la propia Alfa Tauri y es un poco triste, es un poco triste el ver esto y obviamente nos resta espectáculo para la victoria, pero nos puede dar muchísimo espectáculo en esta zona de la parrilla, que si ya ha estado competida en todos los grandes premios que llevamos esta temporada, en este especialmente lo va a ser incluso más. Vamos con reacciones antes de pasar a los ritmos de clasificación, porque lo vais a flipar. Para la clasificación todos tienen una premisa y una idea ya previa, y es que va a estar súper apretada en todos los lados de la parrilla. Tenemos a Verstappen, que dice que lo que es la tercera posición no está asegurada, y ya nos habla de los problemas que tiene Red Bull aquí. En carrera la cosa irá mejor, en carrera siempre el Red Bull pega un saltito hacia adelante y se podrá despegar de todos estos, pero en clasificación va a tener complicado incluso conseguir esa tercera plaza contra Renault, Racing Point o McLaren, por poner un ejemplo, y eso es inadmisible para Red Bull, que querría estar luchando contra los Mercedes, pero está a años luz. En Racing Point, Chico Pérez tiene muy buenas sensaciones, cree que mañana puede ser un buen día, va a luchar por esa tercera plaza, a pesar de no tener esas evoluciones, es que claro, teniendo en cuenta la igualdad que hay en este circuito más que nunca, esa mejora le hubiera venido como anillo al dedo aún así, está muy confiado de lo que pueden hacer mañana, porque ha quedado claro en el día de hoy que el Racing Point va muy bien, a pesar de que lo hayan intentado esconder un poquito. Y en el caso de Renault ha sido una de las noticias, de las notas positivas de hoy, y Ricciardo lo confirma, ha ido bien el coche en todo tipo de condiciones, y desde el primer momento en el que lo han puesto en la pista, en tandas cortas, en tandas largas, pero eso sí, avisa una cosa, también lo avisa McLaren, también lo avisa Ferrari, la igualdad va a ser más impresionante que nunca, y ahí lo tenéis plasmado en datos en pantalla, porque estos son las tandas cortas según la Fórmula 1, los datos recopilados de la Fórmula 1 de manera oficial, tenemos a los dos Mercedes, que van a estar luchando por la pole, no es un secreto, Bottas lo hemos visto fuerte, así que eso nos da cierta confianza, de ver una lucha apretada por esa clasificación, además Bottas, Bottas es un circuito talismán, podríamos decir, porque consiguió aquí su primera victoria, en el año 2017, es un circuito que se le da bastante bien, a ver si le puede dar batalla a Hamilton, y vemos ahí una lucha por la victoria, porque no hay ningún otro que le pueda toser, como estáis viendo, un segundo coma uno respecto a Red Bull, es triste que nos perdamos esa batalla, que siempre da mucha pimienta, de Verstappen contra los Mercedes, pero Verstappen se ha metido ahí, Verstappen se ha metido ahí, y Red Bull se ha metido ahí, y atención a esos datos, porque si empezáis a echar cuentas así rápidamente, tenemos a Red Bull, tenemos a Racing Point, a Renault, a McLaren, y a Ferrari, tenemos a cinco equipos, ya no contamos más, pero tenemos a cinco equipos, en tres décimas, tres décimas, diez pilotos, o sea, es una maldita locura, y por eso podemos ir asociando, la palabra emoción, con gran premio de Rusia, si estos datos se traducen mañana a la clasificación, y se traducen también, a la carrera del domingo, a pesar de que sea un circuito, donde es complicado el poder adelantar, vamos a tener mucha igualdad, vamos a tener pilotos en zona de DRS, y podemos divertirnos un montón, cualquier mínima cosa va a decidir el pase, ya estamos viendo, son diez pilotos, diez pilotos, estamos hablando desde la tercera plaza, a la decimotercera, van a ver, tres décimas, cualquier mínima cosa, cualquier mínima evolución de hoy a mañana, en el setup, cualquier mínima cosa que encuentren mañana los US 3, puede ser crucial, es que es nada, es nada de tiempo, tenemos ahí a Ferrari metido en la batalla, tenemos a Red Bull Racing Point Renault, exactamente con el mismo tiempo, es que me encanta, me encanta ver esto, Mercedes, hay que decirle a Mercedes que se una, que se una a esta batalla, que se meta un poquito para atrás, y ya sería la bomba, imaginaos tener esto dentro de un par de años, en la lucha por la pole, eso es lo que quiere Liberty Media, y lo que va a intentar con los nuevos reglamentos, pero es muy bonito el ver esta igualdad, no se puede descartar a nadie en esa lucha por la Q3, igualmente yo creo que Alfa Tauri va a estar muy cerca, que esos datos no reflejan de Alfa Tauri la velocidad que pueden llegar a tener, van a estar muy cerca de pasar a la Q3, y van a ser muy temibles, sobre todo para la carrera. Luego ya tenemos esa parte de abajo, tenemos esa parte final, con Alfa Romeo, con el equipo Haas con Williams, que no entiendo, estos datos se los han sacado un poco de ahí, porque Williams creo que incluso va a estar por delante de Alfa Romeo en este circuito, aunque ellos han dicho que van a intentar sacrificar algo de la clasificación, para en carrera no ir tan mal, porque siempre en carrera se desinflan, y la gestión de los neumáticos es uno de sus puntos a mejorar. Cuenta también en los Libre 3, si Carlos Sainz y Lando Norris utilizan el morro fino, utilizan el morro tipo Mercedes, por primera vez en la hora de la verdad, hoy Norris lo ha llevado todo el día, y si lo ha llevado en los Libres 2, sobre todo en las tandas largas, nos puede dar un anticipo de que lo van a usar el resto del fin de semana, estaremos muy pendientes de esto, porque es un cambio grande, y un cambio visualmente llamativo. Esto a los McLaren muy fuertes en el día de hoy, los Racing Point van a dar un paso hacia adelante muy grande, en Renault casi siempre suele haber esa dualidad entre Ricciardo y Esteban Ocon, pero el Renault también se ha mostrado muy competitivo, en Red Bull estamos viendo que tienen muchos problemas, y Alexander Albon lo va a tener complicado incluso para poder pasar a la Q3, porque siempre que hay problemas en Albon recaen de forma más grande, incluso le cuesta más sobrellevar esos contratiempos, y en Ferrari van a estar ahí en el límite, Ferrari y Alfa Tauri van a estar en el límite de pasar a la Q3 o de no hacerlo, pero eso va a ser escasas, escasas milésimas. Así que como estamos viendo, cualquier cosa puede pasar, y voy a tener cierta fe en Bottas, a ver si Bottas nos da cierta emoción, nos da una cierta alegría, y lo vemos compitiendo de tú a tú con Hamilton, porque en estas últimas carreras lo está teniendo complicado, Hamilton hará tipo en Mugelo, llegará la Q2 y la Q3 y pegará un puñetazo encima de la mesa, y dirá yo mando aquí, o Bottas podrá mantenerlo ahí por fin, después de muchas carreras, pues bueno, solamente nos quedan esperar poquitas horas, nos espera una clasificación de alto voltaje, que seguro nos va a hacer disfrutar un montón, así que nada que termino, os espero con todas las impresiones, muy atentos a los libres 3, para ver esas cositas interesantes, los avances que puedan hacer, porque van a ser cruciales en el devenir de esa cual y por la igualdad que hay. Dejadme en los comentarios qué opináis, recordad que tenéis en la descripción el link de Instant Gaming, patrocinador del canal, cualquier juego que necesitéis en formato digital, lo tenéis por ahí con un gran descuento, y aparte de aprovechar ese gran descuento, apoyáis el canal, ya sea de PC, de Xbox, de PS4, echarle un vistazo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, a disfrutar de la clasificación del Gran Premio de Rusia. Hasta luego.